Puebla, en un presunto intento de asalto a un hombre perdió la vida tras ser baleado. El hecho ocurrió este miércoles en las inmediaciones de la avenida 16 de septiembre. Autoridades acordonaron el área. Foto, Facebook Juan Carlos Valerio El homicidio se suscitó. De acuerdo con Cinco Radio, en los carriles que se dirigen hacia el centro de Puebla capital, antes de llegar a Periférico Ecológico. Testigos señalaron que la víctima, quien respondía al nombre de Juan Gutiérrez, de 30 años de edad, recibió varios impactos de bala desde un automóvil Seat color amarillo, presuntamente por resistirse a entregar la camioneta en la que viajaba. En el momento del hecho viajaba con su padre, quien solo resultó lesionado, el hecho se registró este miércoles por la mañana. Foto, Facebook Juan Carlos Valerio Elementos de la Policía Municipal y Estatal acudieron al lugar de los hechos para acordonar la zona. Personal de la Fiscalía General del Estado, FG, realizó la recolección de indicios y las diligencias del levantamiento del cadáver para dar inicio a la investigación correspondiente. En esta nota, Puebla ataque asalto un muerto avenida 16 de septiembre.